Amigas, excelente mañanita, ya estoy en la tienda Pastor Jeans, aquí en el pasillo número 1 de Plaza de Sijuiceo, el número de locales del 226 y 227, ya saben que siempre les voy a recomendar las mejores marcas para que emprendas y hagas negocios y esta es una de las marcas que más me encantan por su excelente calidad y variedad de tonos y diseños. Vamos a conocer un poquito más de la marca Pastor Jeans porque han innovado muchísimo, ya tienen muchísimas más novedades y es momento de estar checando siempre cómo van evolucionando todas las marcas. Tienda Pastor Jeans, aquí en Plaza de Sijuiceo, en el pasillo número 1, locales 226 y 227, les van a encantar, esta es una marca que les genera muy buen margen de ganancias, tienen calidad. En sus jeans y tienen precios súper competitivos y variedad, tallas, muchísimas tallas para que surcan su negocio. Innovación porque llegaron todas las bermudas, también llegaron los cortes skinny, hay muchísima variedad y tonalidades en mezclilla. Desde 1969, ¿verdad? Sí, así es, ya tenemos más de 20 años trabajando en esto y bueno, nosotros somos fabricantes de pantalón de mezclilla y pues hacemos básicamente cortes clásicos que nunca pasan de moda, que siempre las personas que emprendan lo van a estar vendiendo porque esto se vende todo, todo el año y nunca pasa de moda porque es un corte pues muy... El básico para caballeros, el clásico. El clásico, sí. Y bueno, ahorita les quiero enseñar toda nuestra línea de económica, ya la conocen, lo manejamos desde la 28 hasta la 48 y bueno, esa la dividimos de la 28 a la 36, por ejemplo, está en un precio de 145 pesos, la 38, 40 y 42 le sale en 160 y lo que es 44, 46 y 48 le sale en 190. Este les hablo que es un pantalón de 14 onzas, tenemos 9 tonos mezclillas, 5 de colores que son de fábrica, color como el café stone, verde stone, el negro negro y el trama blanca. Aparte son más o menos como 16 tonos los que tenemos de la línea económica que les comento, de esos precios y pues es un pantalón de 14 onzas, no tiene stretch, viene prelavado, muy bonito. Ese, no hay pierde, lo van a vender sí o sí porque es un pantalón muy, muy, este, que, muy demandado. Sí, ese corte 25-10 y siguiendo con ese corte 25-10, corte igual recto como tipo 501, sacamos esta línea de colores premium. Son 6 tonos que lo tenemos desde la 28 hasta la 38 y, bueno, más que nada, pues esto se los quiero mostrar porque cambia bastante el tejido, más que nada, en comparación al pantalón económico. El pantalón económico sería uno como este, ven que es un poquito más deslavado, el color también al sentirlo, pues va, este, se siente un poquito más como no rasposo, sí es suave, pero en comparación a este, este es muchísimo más suave. Entonces, igual, no tienen stretch y, pues el tono se ve muy bonito porque es tonos fuertes y se ve mucho el tono. Por ejemplo, este vendría siendo un khaki, un gliss oxford, verde militar, café chocolate, el beige que le llamamos y este sería un camello. Bueno, estos los manejamos solamente en tallas 28, 30, 32, 34, 36 y 38, una talla par. Como les comento, el pantalón, la verdad, viene muy, muy bonito y, pues, un tono que no puede faltar, aparte de los azules, el negro, pues serían como el verde militar y el café chocolate. Y por aquí se los enseño. Y me comentabas que son tonos que así ya viene la mezclilla, ¿verdad? Sí, la mezclilla ya viene de este tono y solamente se mete a un proceso de suavizado. Muchas personas que fabrican pantalón hacen lo que es un teñido en lavandería. Un teñido en lavandería se tiñe como en una tela cruda, se mete a baño el pantalón y sale, pues, como un baño de color, ¿no?, de este tono. Ese sería un tono, pues, que la verdad te va a despintar bastante. Y, pues, todos estos tonos son teñidos ya de fábrica, igualmente todo lo que es nuestro negro negro y todos los de colores. Entonces, realmente todo es de muy, muy buena calidad, simplemente en comparación del económico y este, cambia lo que es el tejido. La textura. La textura, el tejido, este viene muy suave y la verdad, pues, que en estos tonos del económico no llegamos a tener un pantalón como este verde militar. Que se ve, este, a simple vista, pues, su calidad y al tocarle mucho más. Y, bueno, eso es un... Amiga, ¿y precio? Ah, eh... Para que vean que es calidad y precio, no nada más. Sí, calidad y precio. Este, todos los precios que estoy dando ya son de mayoreo. Este saldría en $180, ya de mejor precio de mayoreo. Está súper bonito, eh, miren. Ahí para qué precio. Están muy bien confeccionados, muy buena calidad, durabilidad desde los hilos, porque son jeans que están elaborados para caballeros que trabajan también rudo, como todos los de este lado. Y los hilos con los que están cosidos, pues, son muy durables. Sí, y bueno, también, este, les comento que igual el blanco, igual viene teñido ya de fábrica. Bueno, más bien, este, ya viene este color, desteñido quizá, porque es un blanco. Este, eh... Pues, también el tono blanco tiene que tener su brillo, su lleno de brillo. Sí, claro, y este, la verdad, está muy, muy bonito y lo manejamos hasta la talla 44. Entonces, aquí en Pastor Jeans, pues, también van a encontrar pantalón blanco hasta la talla 44, que es un pantalón ya... Bastante amplio. No, y tienes 48 también, ¿no? Sí. Del clásico de trabajo. Del clásico, del... Sí, del económico, sí, manejamos hasta la 48. ¿El económico, en cuánto mida? De la 28 a la 36 le salen 145, ya mejor precio mayoreo. 38, 40 y 42 le salen 160 y de la 44, 46 y 48 en 190. Para que aprovechen, ¿no? Y la verdad es que son muy, muy durables, ¿eh? Yo se los recomiendo bastante. Ahorran los caballeros que trabajan, por ejemplo, en el campo o cuestiones de uso rudo. Hasta que los pantalones no tienen que se manchan o algo. Sí. O en alguna empresa o mecánicos, la verdad es que les duran mucho para... Y ahorras, ahorras en un pantalón de 145 pesos, comprándolo al mayoreo, ahorras bastante porque duran mucho. Sí, duran bastante. Igual, siguiendo con la línea de 180 pesos, este mismo es de 180 pesos. Solamente la diferencia entre este y el económico viene siendo igualmente la tela. Este, el económico, es una tela de 14 onces. Este es una tela de 12.5, igual no tiene stretch. Es de muy buena calidad, está muy, muy suave. Y pues este pantalón sería más moderno. Viene deslavado por aquí, por la parte trasera y también por la parte delantera. Y pues nosotros lo conocemos también como baja cross o lo pueden conocer como etiqueta blanca. También este viene en diferentes tonalidades de azul, pero todos vienen deslavados, que sería el mismo precio de los de colores. Sería como este, lo puede ver por aquí. Muy, muy bonito, igual, mismo corte 25 a 10. Y pues les muestro la bermuda, que es la que acabamos de sacar más recientemente. Que es suelta para este tipo de calor. Sí, a este tiempo de calor. Son cinco tonos, aquí nos faltan dos. Este es un short que queda arriba, poquito arriba de la rodilla. Viene muy bonito, la verdad tiene 2% stretch. Trae poquito stretch, pero pues perfecto para que no se te deforme ni nada, porque pues no te va a quedar entubada. Si no es un corte regular de short. Y por aquí igual te muestro alguna foto para que la vean como se ve. Es un corte también en bermuda clásica. Sí, es en bermuda clásica. Igual pues trae el deslavado, que es por la parte trasera y por la parte delantera. Igual se los voy a mostrar. Faltan aquí dos colores y ahorita estamos estrenando tallas, porque ya subimos las tallas hasta la talla 42. Súper bien, señal que sí se te vendieron todas las tallas chicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahorita pues otra vez volvimos a sacar corte. Y de la 28, la 36, está en 150 y lo que es 38, 40 y 42 está en 165, igualmente ya mejor precio. Y pues viene muy muy bonita y hasta la 42. Está súper bien, una bermuda clásica y las tonalidades. Las tonalidades. Es una mezquilla un poquito más delgada, más suavecita. Más suave, sí, para este tipo de calor, pues no, que no les haga falta por ahí. Y pues ya por último te enseño lo que es el de niño y el slim. Ok. Se hacen envíos también a cualquier parte de la República, ¿es sin ningún problema 100% confiables para que hagan sus pedidos? Sí, trabajamos toda la semana, toda la semana te podemos enviar a partir, si haces tu depósito y tu pedido antes de las 3 de la tarde, te enviamos el mismo día. Menos los domingos que descansamos. Y bueno, este es un pantalón slim, es entre un corte recto y un entubado. Un corte, se diría que un corte medio. La tela es 1% stretch. Trae muy buen stretch, ya que no se te va a deformar. O sea, este pantalón siempre va a mantener su calidad. Y pues lo que prometemos aquí en Pastor Jeans es pues calidad, precio. Y este tiene muchísima calidad. Igual viene por 32 de largo, tiene el deslavado por enfrente y en la parte también delantera. Básicamente pues este es un pantalón que también vendemos bastante y lo tenemos ahorita hasta la 38, pero ya también lo vamos a sacar hasta la 42. Y ahorita solamente hay en tonos azules, son como 5, 7 tonos de colores azules. Y va a salir también ya próximamente en color negro negro. Y también hay para el día del niño, para que hubieran aprovechado ya falta. Bueno, todavía trabajan los sábados, ¿verdad? Por si quieren venir el sábado. Sí, envíos a un... Alcantan, si quieren pantaloncito vaquero para los niños. Sí, el pantalón vaquero, pues el de niños sería como este. Es una tela más suave, que es este 12.5 onzas. No tiene stretch, pero es perfecto para pues que un niño pues se mueva, porque la tela viene muy muy suavecita. Este, por ejemplo, sería un color mezclilla. Lo pueden ver, le cabe bota, le cabe tenis, se ve muy bien con todo. Y pues igual, este... Son... De este tenemos como 7, 8 tonos mezclillas azules. Y el negro negro y un negro trama blanca, que es como un negro jaspeadito. Ahorita les muestro una foto para que vean este de niño. Lo manejamos desde la 2 a la 16. Y de la 2 a la 8 le sale en 120. Ya mejor precio, mayoreo. Y 130 de la 20... De la... De la 10 a la 16. Para que aprovechen, amigas. Vengan a la tienda Pastor Jeans, que van a encontrar de todo en un solo lugar. Desde diseños infantiles hasta la talla jumbo de caballero. Y aparte, excelente atención al cliente. Sí, claro, lo que necesitan igualmente también por teléfono. Este sería el de niño. Por ejemplo, este está usando una talla 16, pero también se ve bastante bien. Aquí se ve que pues también le cabe la bota. Este trae un tenis. Pero se ve muy, muy bonito. ¿Algún otro diseño que nos quieras enseñar en tu catálogo? Pues les enseño más que nada. Este sería, por ejemplo, el pantalón que les comentaba de calidad. Que sigue siendo corte recto. Que queda también perfecto para bota o para tenis. Sí, este por ejemplo es el baja cross. Que es el de etiqueta blanca que les enseñaba. Que también este viene deslavado por enfrente y atrás. Es el mismo. Y pues les muestro la bermuda, cómo se ve también puesta. Este es otro modelo. Bueno, el mismo modelo. Diferente persona pues. Pero igual estaba alto. Está alto y pues también le queda arriba de la rodilla. Súper bien. Se ajusta la talla con el árbol. Sí, y pues nuestro corte vaquero. Que también se ve bastante bien. Igual les voy a enseñar cómo queda con el corte vaquero ya con bota. Aquí está. Esta es bota de trabajo. Y pues este está usando un negro trama blanca. No se ve aquí muy jaspeadito. Pero es como un negro jaspeado. La bota de trabajo queda como por aquí. Y pues como ven se le ve muy bien también. De este lado sí se le notó más que trae bota. De este lado. Sí, por aquí. Sí, se ve bastante bien. Entonces como ven pues cabe bota. También se ve bastante bien con tenis. Y con botín. Realmente con todo. Aquí traigo una foto con botín. Y el otro que está con tenis. Bueno, creo que ya no lo encontré. Pero ya este. Creo que va a ser el que se cayó. Sí, yo creo que es ese. Sí, va a ser este. No. Yo creo que ya por ahí se le maltrataron las hojas. Pues les quedo pendiente de esa foto. ¿Vas a tener próximamente chamarras? Ah, aquí está. Conteño. Chamarras de... No, por el momento no vamos a manejar. Pero igual pues se viene también otro pantalón. Que va a ser tipo diquis. Como de gabardina. También para trabajo. Muy bonito. Sí, pero está en... Les digo que siempre se están innovando y eso es bueno porque las chicas tienen que estar al pendiente con sus marcas porque siempre van a tener algo nuevo que ofrecerles para que sigan manteniendo a sus clientes interesadas en la marca. Y aparte de todo, cuando ya conocen la calidad, les van a pedir la marca. Sí. Y más que cuando ya están innovando en diseños y están pues sacando novedades, siempre es interesante para cualquier chica emprendedora. Que aparte ahorras bastante en un solo lugar. Compras de todos los estilos desde el trabajo hasta el que viene siendo el jeans ya más de salir de diferentes onzas del gruesor de la mentira. Amiga, las esperamos en la tienda Pastor Jeans aquí en Plaza Testiculceo. Ya conocieron un poquito más de la marca. Las invito a que me dejen una reacción para este videíto. Ya saben, pasillo número 1, local 226 y 227. Excelente mañanita. Muy buenos días.